creo que querido chalecitos bienvenidos a una vez más a este es su canal tengo charlis y bien así como van de ver en la miniatura y en el título de este vídeo en el día de hoy gente les estaré enseñando cómo podremos hacer para que o sea esas fotos y esos vídeos que nosotros vamos viendo por ahí por grupos de telegram o chat o algún archivo o cualquier otro dato que se pase por ahí no se esté como acumulando en nuestro teléfono o sea que por ejemplo ya ustedes saben que si ustedes van de una una peli o un vídeo o una canción esto se va a almacenar en nuestro dispositivo y a veces nuestro teléfono se llena simplemente de todo lo que comparten en telegram entonces para nosotros poner esto que no sé o sea como que se vayan borrando se vaya limpiando o que no se guarden en nuestro teléfono y le voy a enseñar cómo hacerlo pero antes de mostrarles cómo hacer eso quiero mandar un saludito rapidito me interesa que van a seguirme a mi página de instagram roba tengo charlis es red así que deben para instagram a seguirme pero ya también les estaré dejando por ahí me mire más red para que vayan a seguirme como grupo y canal de telegram página de facebook grupo de whatsapp página web y todo eso así que ya ustedes saben así que saludito para marcos a la espera ya lima cano paola monte valeria cuña fernando mi valentina saludito para siempre firme 0 3 jesse y humeidy y saludito para yoga list además personas le mandamos sus saluditos en un próximo videíto así que ya ustedes saben gente deben para instagram a seguirme pero ya entonces para nosotros hacer esto simplemente vamos a ingresar a telegram vamos a darle a los tres puntitos vamos a darle en ajustes y una vez estemos en ajuste vamos a darle donde dice datos y almacenamiento entonces aquí que tienen varias funciones por ejemplo acá si ustedes quieren que estos datos se guarden en la galería en algunos vienen activados se van guardando en la galería yo mira sólo tengo desactivado para que nada de esto se guarden en la galería pero qué pasa que eso se va almacenando en nuestro dispositivo aquí también tienen la opción por ejemplo si quieren que se almacene en el almacenamiento interno o en la tarjeta sede yo no había visto la solución no sé si de nuevo pero ahí tiene esa opción entonces para ustedes poner los datos que se vayan como eliminando para que no vayan ocupando espacio por ejemplo aquí usted tiene la opción de borrarlo directamente todo eso se sabe yo lo he visto como quien dice hoy todo esto se ha almacenado en el día de hoy e integran de mover que no se ve bien bueno no se ve bien pero miren ahí tiene común y entonces para que se lo pongan que se vaya borrando de eso por ejemplo aquí tenemos la opción de los chats privados se quiere que se vayan eliminando de la alucin de un día una semana un mes o nunca en mi caso yo lo dejaré nunca porque el chat privado no quiero que se eliminen ahora los grupos los grupos y yo lo puse que se vayan eliminando cada vez que pase un día lo que se o sea lo que se cargó ese día lo que se pudo reproducir y se va a eliminar yo lo puse un dios de lo puse una semana lo pueden poner para un mes y así entonces también tenemos los canales lo tengo por un día todo lo que yo voy viendo se vayan eliminando día a día tenemos esta nueva opción que son las historias que acaban de salir y aquí ustedes las historias que ustedes van guardando si quieren que se eliminen ya sé si no quieren que se eliminen se conservan la ponen en nunca hay entonces estas son las opciones que tenemos por acá como pueden observar si deslizan más hacia abajo ahí ustedes van a ir viendo el tamaño de cada grupo de o sea de todo el que ocupa todo ese espacio por ejemplo aquí también se le pueden dar y van a ver los vídeos los los archivos por ejemplo aquí lo que ocupa más en el caso mío son los vídeos luego varios archivos luego los stickers que la foto y otros entonces todo eso se va acumulando en nuestro dispositivo y de esta manera ustedes no tienen que estar limpiando cada vez que necesiten espacio ya que por ejemplo si lo ponen que se vaya vaciando todo lo que ustedes ven que sea lo que ustedes han visto por un grupo por un chat usted lo pone que se vaya eliminando día por día y ahí ya ya o sea los chats privados ustedes lo vean así normal como ustedes quieran y los grupos los canales donde como ahí es que uno como que ve más cosas que cualquier disparate tienen por ahí uno lo ve eso se va a guardar entonces si usted lo pone así van a ahorrar lo que es espacio en su dispositivo así que esto sería todo lo que se pueden hacer para que no se vaya acumulando todos esos datos así que recuerden suscribirse al canal de comentar y compartir el vídeo así que nos vemos en un próximo videíto bye bye mi gente